¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Beverly Hills en el 251 Sur Proverson Boulevard donde fue las oficinas originales de Herbalife International Intergalactic Incorporated Todo empezó aquí y esta parte es donde Mark decía Bienvenido a mi familia, pasen, aquí está la recepción y aquí está el departamento de archivos y este es operaciones, aquí está la administración, estaba alrededor de él, ¿no? Pero su visión era mundial completamente y esto lo veía como mundial Este era esta parte y aquí tomábamos las órdenes, ahora venga, aquí era la bodega mundial Esta puerta y esta parte era donde teníamos que ir con el carro de Mark Hughes a traer el producto de la cajuela y vaciarlo aquí Y aquí yo despachado No entramos porque es un negocio de alguien más ahora Entonces es respetuoso Herbalife tiene que tener siempre una buena conducta con todo Pero de aquí manejamos 2 millones de dólares el primer año, 1980 Y exactamente enfrente de mí está lo que era la oficina de Mark Hughes Esta era su oficina Pensad ahora en los edificios tan maravillosos que tenemos en todo el mundo Y aquí era la oficina de nuestro fundador Aquí surgió el negocio Aquí reclutó a Jerry Spitonovich Y había reclutado a mucha gente, ese año reclutó 96 Pero cuando llegó Jerry Spitonovich todo cambió Y me dijo, Paco, ya tengo la persona que cree en mí Y ella va a ser mi distribuidora y ella está lista Y la historia de Jerry Spitonovich es maravillosa Qué bueno que creer, ¿no? Ahora mira, esta parte de aquí De aquí para acá Era donde hacíamos los HOM Martes, jueves, sábados en la mañana Aquí sucedió todo Y de aquí esa estructura sigue por el mundo Y tiene que continuar Porque nunca va a ser cosa del pasado Siempre es actual Lo que sucede en todo el mundo Son las reuniones martes, jueves Entrenamiento los sábados En diferentes formatos y horarios Y como booster Lo que le funcione a todo el mundo Pero esa estructura es importante para reclutar Este saloncito En el día Era la oficina de Jerry Spitonovich John Turrell Doug Stones Leslie Stanford Hal Kappel Etc Todos millonarios Y gente muy, muy exitosa Gracias al sistema de soporte Que nos enseñó Mark Hughes Y llegó el momento En que esas reuniones A ver, a ver si se puede tomar un café Es pequeño, ¿no? Pero todo el mundo tenía que tener invitados De una manera o de otra Y era traer invitados Traer invitados Traer invitados Traer invitados Porque es un negocio de gente Trayendo a gente Y sin gente Y sin gente No funciona No quiero olvidarme de Linda Albertano Y Frank Latz Donde Frank Latz Tiene una foto muy famosa Que le tomé aquí precisamente Donde está el hombre Entre toda una escalera Poniendo números En el momento 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 Este saloncito Al principio Era muy difícil llenarlo Los primeros meses Con Mark, ¿no? Y cuando él se volteaba Al pizarrón a escribir Se salían los invitados Y yo les decía No te vayas, por favor No, no entiendo Me voy Una vez que voltea Y no había un solo invitado Y era yo atrás Sufriendo Dice, ¿qué pasó? Y digo, Mark No sé qué dieron que dar Discúlpame Perdóname Y dice, no, no es tu culpa No te preocupes Y entonces ese día Compramos un proyector Y él nunca jamás Le volvió a dar la espalda A la audiencia Pero Gracias a los productos Gracias a los testimonios Gracias a las referencias De gente, trayendo gente Pero nosotros empezamos A llenar el saloncito Y llegó un momento En que estaba aquí Lleno del salón No cabía un alquiler Y entonces la gente Se paraba afuera Llegaban los invitados A pagarse allá afuera Y a ver por la ventana Y dice, aquí es esta locura Que está ocurriendo aquí Y entonces puse Una pequeña bocinita Para que escuchara A la gente Que estaba en la banqueta Y yo creo que Por lo pequeño del salón Hubo momentos En que había más gente En la banqueta Y adentro Y aquí enfrente Era donde paraba su carro Donde está aquel Cadillac Por cierto, mira Él tenía un Cadillac Y le llenaba el producto De la cajuela Y de aquí salía Marca A vender el producto De su cajuela Son tiempos maravillosos Y va a ser De un millón de cajeras Entonces amigos A ponerle mucha fe al negocio Porque funciona Se puede empezar chico Y para ser grande Hay que saber ser chico Nunca perder Nunca olvidar De donde vienes Nos decía Marcos Así que amigos Vamos a continuar Nuestro recorrido Nos vemos